Lejos, pero con un pie en tu país. Si vives en Estados Unidos, obtener tu DUI nunca fue tan fácil. Conoce más en DUI.SB. Presenta. Berlín, en Usulután, ya cuenta con el primer ecoparque turístico que nos espera para darnos aventura y diversión. Ubicados en la zona norte del oriente del país, ecoparque Berlín nos recibe de jueves a domingos a partir de las 11 de la mañana. Ese destino nos sumerge en un reencuentro directo con la naturaleza. Uno de los atractivos principales son las caminatas por las plantaciones de café. Usted puede realizar un agradable recorrido donde disfrutará de zonas verdes y vistas increíbles como esta. Además, cuenta con zonas de camping para que usted pueda aventurarse a lo grande. Y si hablamos de aventura, le invitamos a que pueda realizar un tour de nivel medio. Este dirigido hasta la Cueva de los Misterios. Si usted es de los curiosos por entrar, puede hacerlo con total seguridad y descubrir los misterios que este mítico lugar resguarda. Cuevas de la Cueva de los Misterios. Ahora nos trasladamos hasta la zona de Juegos Extremos. Uno de los más divertidos es el péndulo gigante, con una altura de 12 metros. Este desafiante juego nos lanza en caída libre donde gritar está permitido. Otra buena opción para la familia son las burbujas gigantes, donde todos pueden entretenerse de una manera única y divertida. En Ecoparque Berlín también encontramos el área de restaurante. Este también está disponible para realizar todo tipo de eventos. Y una de las partes más importantes de este encantador sitio es su café. Todo es cultivado y procesado en la zona, desde el grano hasta la taza que usted disfruta. Bueno, en Ecoparque pueden encontrar uno de los mayores atractivos que tenemos nosotros. Y este es el primer péndulo gigante en toda la zona oriental. Es el péndulo, pues el péndulo tiene 12 metros de altura. Este es el mayor atractivo, que le podría decir. De momento es el mayor atractivo, pues también encuentran las burbujas choconas, donde pues niños y adultos se pueden divertir. Y pues ya ustedes se dieron cuenta, verdad, que sí es bastante bonito y es bastante la adrenalina que se vive. Y también pues nosotros contamos con lo que es el área de café. Nosotros cosechamos y producimos todo lo que es nuestro café. Nosotros contamos con dos líneas de café. Se tiene la línea clásica y la línea gourmet, en la cual pues nuestro café ya está registrado por el Consejo Nacional del Café. Y contamos con una puntuación de un 83% en la taza. Invitarlos a todos, sabemos que hay un mercado bastante amplio del café. En temas de oriente y de occidente, estamos bastante posicionados al café. Quien quiera aprender sobre todo el proceso del café, ya sea solamente de finca, de procesado, de empaque, aún distribución. Podemos darle apoyo, verdad, con nuestros tours. Estamos a la orden y cualquier cosa, comunicarse con la encargada de comunicaciones. Posteriormente le vamos a entregar toda la documentación y la información a con quien pueden contactar. Para ponernos de acuerdo y con gusto le enseñamos a hacer su primer capuchino. Ecoparque Berlín es sin duda una nueva e increíble opción para visitar con los amigos y familia. Disfrutar del aire fresco y participar en todas las opciones de entretenimiento que poseen. Esperamos que les visite pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!